Corre, corre, corre Ahí va Corre, corre, corre Dale, dale Sampes está Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Corre, corre Ahí va, ahí va, ahí va ¡Curarte! 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 Ahí viene ¡Curarte! 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 ¿Qué pro viene? Ahí viene ya ¡Qué carrera peguero! ¡Curarte! ¡Tudo chivo! ¡Tudo buena carrera! ¡Apenita le alcanzo a escuchar sapos! ¡Miren, miren! ¡Miren! Ya va subiendo ¡Ya el nivel también ya subió en frente! ¡Si! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Miren! ¡Qué chulado! ¡Muy bien! Creo que es la segunda que logramos captar Sí, la segunda ¡Es la segunda! ¡Es la segunda! ¡Bajó! Yo sí estaba pendiente Sí, hay que estar pendiente El naranjo también Va a crecer grande El naranjo baja más rápido Sí, baja más rápido ¿Te vas a bañar? ¿Ya no se ha ensuciado bien? No se ha ensuciado bien 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 Allá se ve el... Va bien por la orilla ¿Ve? ¿Ve? Ya no se ha ensuciado bien Ya no se ha ensuciado bien Ya no se ha ensuciado bien ¡Puyo! ¡Casi! ¡Mira que bonita! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vaya pesa! Esta viene bien ¡Espinas! ¡Está chido! ¡Y la Jenny! ¡Y la Jenny! ¡Y la Jenny! ¡En carrera venida por todo el barranco! ¡Chugar! ¡Busca a la Jenny ahí! ¡Cuida al chucho vos! ¡Coño! ¿Qué voy a tirar usted? ¡Vaya tirarse que está bonito! ¡Vaya vos! ¡Lo vamos a ir a tirar! ¡Anda! Me quiero ver cuando vas ahí ¡Anda! Aquí están los calcetines ahorita Sí, vos... Neceado para tirarte ¿Y vos? ¡Vayan, vayan! ¿Y vos? No, no me voy a tirar yo ¿Y vos? ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Aquí estamos! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Anda! ¡Ni una vez te has tirado! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¿No te gusta? ¿Te da miedo? Todavía es diferente Es muy diferente Ahorita está bueno para que se vea el neumático Ahorita está bueno para que se vea el neumático para la barra Sí, ahorita sí Para la barra Voy a cruzar aquí y no irte al otro lado mejor Dale, me cruza aquí Ahí se puede cruzar Allá te va a dar y ahí te tira para el otro lado Aquí te puedes tirar Allá vas a dar aquel palo Allá y te... Sí, 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 dale, dale Ahorita no te lleva hasta allá a la barra No Ah, sí, bien Sí te lleva El neumático te baja Mira la rama Mira la rama que viene allá Ahí viene más, viene buzo Mira la rama Mira que hay la rama Ahí viene la rama Ahí viene la rama ¡Vayan a tirarse, pues! Vete, allá viene rápido Mira, ahí se ve bien Se ve más amplio Más abierto, pues Vámonos para allá, pues Vámonos para allá, pues Vámonos para allá Por aquí No, que ahí no vas a pasar Bien, como que no vas a pasar, pues Vámonos por aquí, pues Vámonos por aquí, pues Para allá lo vamos a... Bueno, llevémoslo para allá Porque viene más rápido Vámonos para allá Más grande o algo Aquí lo vamos a cruzar Bueno, gente Logramos captar la creciente Y está, miren, ve Soleado Yo creo que Esto estuve viviendo fuerte de arriba Estuve viviendo muy fuerte, fuerte Como para que Haga bajado esta creciente Ya van a venir los bichos Vámonos No me quiero tirar ahorita Porque Ando enfermo Venga, pues llovió allá arriba ¿Ah? Sí, llovió, llovió Pero nosotros Acá andamos, gente Andamos Ya van a tirar los bichos Esto es lo que les gusta a la gente Allá van los bichos a tirarse Allá van Allá van Uh, uh, uh Aquí vienen a A salir los bichos, pues Iba a ver bien donde se tiran aquello Claro Sí, ya lo abro ¿Ah? Sí, la Depende de la creciente que baje Allá viene Ahí viene uno, pues El frego está bien, mira Ya viste Allá viene Primero viene el frego Sugar Comar el sapo Usted dice que aquí Veo la creciente, mira Sí, ya se ve No, me voy a poner Eso está ahí mismo Ahora la boca No hay miedo Los bichos Va a dar bien, bien, bien Va Bien, bien Ahí viene el frego Quien viene el baby Quien viene el baby Sí Ahí viene el baby Esperen unos chistins por aquí Hay que llevar a chistins ¡Bien! Esperen a chistins Allá van saliendo llaves ¿Puede que ha parado ya? Esperen ya le paro llaves Ah chistins quiero ver yo Y si no puede chistins Es que es primera vez También puede que le false el remase o algo No esta fuerte Pero como es primera vez Imagínate atrás y viniera Se tirara el chistins y viniera otra trapa Ahí si le aflojaron los frijoles ¿Como el de aquel día? Pero mira ya vio como ha fregado aquí Si El día que venimos a bañar Allá va chugar ¡Dale! Yo quiero ver a chistins cuando venga Yo quiero ver a chistins cuando venga Miren gente Está duro Está duro Ya van a venir allá a bañar Allá viene Ya vamos a enfocar Pero viene por la orilla Agarrate la mano y vienen los tres 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 El chistins viene a la cara frijita Si te lo buscas ahí Ahí te puedes agarrar ¿A donde? Ah si Ah si Paso hasta abajo Allá viene ya Sistins, miren la calle Se fue chistins Se fue chistins Se fue chistins Se fue chistins Se fue, se fue Alfarra Ah logró salir Mira gilo Y el pico ya que nos iba a chistir y el tico el tico a quien iba a esperar tico no a nadie pero no lo veo está chivo te duele a mi lo que me va a defender es que ando gripe y rápido me canso mira ve y te olio no hay piedra saltada no lo pegué ni en la pie vamos a ver el tico pero no se iba a tirar si no todavía nadie no se iba a tirar no se iba a tirar no creo el tico tiene como más miedo creo yo allá va chugar este remarse está chingón si ahí viene a ser remarse uno de los hotes tú vas para acá o te vas a ir por allá si si es que aquí está fácil de salir y tico pues pero se siente la adrenalina va a ir va a ir miguelito con el tico mira a ver donde se quedó que se siente chingón por un rato no te afligiste aquí ahí te afligiste algo ahí va más que todo cuando ya venía por aquí ves porque cuando venía aquí yo dije me voy a tirar a la orilla y agarrarme y quedarme aquí va y cuando viste que nada agarras nada me llevó y derribé el tico y te vayas que mi hijo de puya y me voy a sacar el tico y le voy a sacar el tico viene el sapo ¿pues? viene el sapo voy a ir a tener a choc a tico a tico que tico que tico o sea yo iba a ir por donde nos dejamos ir pero ¿A qué le dijo? ¿Qué tiran? ¿Qué tiran? ¿Qué fue? Ahorita río para tirarse Nada le hace golpear ya ¿Bien Chistín se golpeó? ¿No se hace? Pero allá arriba ¿Y la forma que nadaba? ¿Y Tico? ¿Y Tico preguntan? ¿Y que venía aquí y bajé las piernas? Allá por la poza lo vio y no le tiró ¿Cómo está? ¿Cómo ven? Venía algo afligido Pero déjate a parar Pescado dice Pescado anda Pescado Pero no viene Tico Yo creo que se fue muy arriba ¿Y el sapo qué se hizo? Hey Don Pé Ahorita para irse en neumático ¿Está bueno para la barra? ¿Va despacio? ¿Vas tranquilón? Es que así normalmente queda este río Cuando ha crecido demasiado Todo el invierno Normalmente así queda Pero el agua clarita Viene más duro Viene más grande allá Allá se ve ¿Cree que puede crecer Un poquito más Y está lloviendo todavía allá arriba? Y está lloviendo todavía en el que se ve Y está lloviendo todavía en el que se ve Ajá Puede ser que esta sea la creciente de los ríos Y atrás viene la demás Atrás viene otra creciente de otra Es que ya se junta el Rosario San Antonio Y el Intiwicha Son los ríos que se juntan En estos ríos Ya lo agarré al remase Ahí Ahí fue donde estuvimos sentados La última vez Mira este tubo como está Mira como está este tubo Mira todo esto Como lo ha fregado La creciente Sí ¿Está bien? ¿Está bien?